Si usted es amante de los buenos vinos, los licores y la comida gourmet, ahora cuenta con una nueva opción en Ciudad Quesada, la destilería. Venga y conózcala, está ubicada a 50 metros al oeste del Banco Popular. Es momento de continuar, le invitamos a que nos siga en las redes sociales, búsquenos en Facebook como Teo Actual. La agricultura de subsistencia puede funcionar de excelente forma para familias grandes o pequeñas. El sistema de invernaderos puede ajustarse a cada necesidad y convertirse en una alternativa para consumir sus propios vegetales y hortalizas. Para una familia pueden tener una herita de cebolla, pueden tener culancho, unas matas de apio, espinaca, en fin, cebollino, todo digamos lo que sean, productos así. Y ya es una opción de producir lo que van a consumir en las casas. Un aspecto a considerar es cómo contraresar el tema de espacio cuando no se dispone de grandes terrenos para la siembra. Digamos, para mantener una huerta, para el consumo de la casa. Qué sé yo, tener dos ceritas de tomate, dos de chile. Aprovechar, digamos, yo aquí trato de aprovechar mucho lo que es el espacio. Yo sembré la chila, metí culantro en la orilla de abajo y cebolla en el otro. Entonces, digamos, el culantro al mes y medio está en invernadero. Entonces, al mes y medio le saco una estrita, que es lo que es el culantro. Después viene la cebolla, que la cebolla se saca antes de que empiece a producir la chila. Entonces, digamos, cuando se empieza a sacar la chila, ya la cebolla está de sacar. Al utilizar siembras en invernaderos, se dispone de una serie de ventajas y mecanismos que suman considerablemente en los sembradíos. Bueno, la ventaja es que es un ambiente controlado. Al ser cerrado, digamos, tenemos más control de lo que son insectos. Hay más accesibilidad a trabajar uno la mata en mejores condiciones, porque por decir algo, aquí es un clima que hay tiempos que hay mucho viento. En ese tiempo de mucho viento, la mata si estuviera afuera, pues el viento la va a maltratar todo, digamos, le va a botar la cosecha, le va a botar la flor. En realidad no serviría, digamos, ciertos productos como es el tomate y el chile. Entonces, al estar aquí cerradito, la mata, pues eso lo agradece y está en mejores condiciones. Considere contar con su propio invernadero en casa para sembrar algunas hortalizas y vegetales. Con ello podría contar con productos más frescos y al alcance de su mano cuando los necesite.